He preguntado al oráculo de Dios si estás aquí Para poder remediar de una vez mis pecados No pude escuchar su voz, pero no pienso sucumbir Ante la idea de conectar con tus pasos Tus pasos lentos, tus pasos sagrados Tu pie que fue injusto al hundir mi cabeza en el fondo del lago Y ahora que mi cuerpo se pudre en el fondo del pantalón Te hablo desde aquí Que cabes mi tumba Que entierres mi cuerpo Que quiero coronas de flores que adornen mis huesos, tus huesos He deslizado mis pies como un fantasma frente a ti Para robarte la luz y meterme en tus sueños Son tantos años hundido en el estante Que por fin Tengo fe en que el dolor resucita a los muertos Que por fin vengo aquí a la vida No es el fin de mi partida Si creíste que la muerte iba a acabar conmigo así Que ya ha encontrado la salida Para verte de rodillas Aquí en el lago Aquí en el lago Y ahora que mi cuerpo Se pudre en el fondo Se pudre en el fondo del pantalón Te hablo desde aquí Que cabes mi tumba Que entierres mi cuerpo Que quiero coronas de flores Que adornen mis huesos, tus huesos Y ahora que mi cuerpo Se pudre en el fondo del pantalón Te hablo desde aquí Que cabes mi tumba Que entierres mi cuerpo Que quiero coronas de flores Que adornen mis huesos, tus huesos Mis huesos, tus huesos Que adornen mis huesos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.